Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Y en cada pensamiento vuelvo a ser Uh, vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto No hay sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, 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 amor Solo amor, amor, amor Y mil canciones Oh, ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quitar los dolores Y ahora respira profundo Porque vamos juntos A cambiar el mundo En mis sueños Y colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Hay mis sueños No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Es el mejor Hay canciones Solo amor De ser mejor De ser mejor De ser mejor Solo amor Afin